Representantes de los procesos LGBTI de Villavicencio entregaron reconocimiento al alcalde Wilmar Barbosa por su compromiso y trabajo en beneficio de esta población. El gobierno Unidos Podemos ha marcado construir una ciudad incluyente. Durante estos cuatro años se han venido generando espacios de interlocución y espacios de sensibilización desde los funcionarios y en la construcción de ciudadanía. En la entrega también resaltaron los programas adelantados por el gobierno Unidos Podemos que les ha permitido sentirse más incluidos. A nivel nacional un proceso que en Villavicencio se reconoce es a través del programa Vipa donde se beneficiaron a familias homoparentales. El mandatario municipal reafirmó su compromiso en continuar trabajando por hacer de Villavicencio una ciudad incluyente y diversa.